Venimos a la audiencia a escuchar los alegatos de los acusadores. Mañana es nuestro turno, así que mucho más no tengo para decir. Será una jornada de escucha. ¿Van a ver los sentidos mañana van a utilizar el uso de la última palabra? No lo sé, hoy estamos para la audiencia de los alegatos de la acusación. Por lo tanto, veremos qué nos depara toda esta jornada. ¿Usted considera injusta en este caso el pedido de perpetua que harían tanto la Fiscalía como la querella? No lo sé, lo voy a escuchar acá en la audiencia. Doctor, ¿por qué no veron los 8 imputados? Son los 5 y no los 8 imputados en la instancia anterior. Bueno, es una posibilidad que da la ley. El silencio también es un decir. Vamos a, en primer término, escuchar a la Fiscalía. Ha hecho un gran trabajo la Fiscalía, un gran trabajo. Hay que remarcarlo. Tanto el doctor Ávila como el doctor García son ejemplos a seguir por muchos de nosotros. Y bueno, creo que han preparado algo que va a ser también novedoso, que va a ser interesante, que va a poder ilustrar al tribunal, en definitiva, esto que es una gran síntesis de lo que pasó durante esas 13 jornadas. ¿Esto es un nuevo video del cual usted habló o es un video que ya se conoce, pero que a través de una intervención puede tener mayor nitidez? Son los mismos videos y con una intervención tal vez le ponemos en bandeja las imágenes. Resaltamos, digamos, los protagonistas de esas imágenes, lo hacemos individualmente y de luego hay una pequeña recreación.